qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase número 23 vamos a aprender a grabar una presentación de acuerdo y en powerpoint no necesitamos de ningún otro programa de terceros para poder grabar la pantalla en este caso para la grabación de los cursos yo estoy utilizando el software llamado OBS que es gratuito pero también hay otros como Camtasia como Filmora, Action entre otros pero en powerpoint no necesitamos ninguno de estos programas porque dentro de este programa tenemos la opción integrada para grabar una presentación y la vamos a encontrar en la pestaña presentación con diapositivas en esta parte, entonces vamos a empezar tengo aquí una presentación de ejemplo de la universidad y la vamos a utilizar para hacer este ensayo le vamos a dar entonces clic a este botoncito rojo y nos va a dirigir a esta ventana donde vamos a encontrar varios elementos en primer lugar tenemos los controladores para empezar a grabar para detener la grabación y para reproducir una vista previa luego tenemos la opción de notas que en este caso no tenemos ninguna nota, noten que si yo quiero escribir algo aquí no voy a poder para poder escribir notas tengo que hacerlo desde la otra ventana, vamos a cerrar esto por el momento y vamos a poner aquí una nota esta es la diapositiva de título, vamos nuevamente a grabar presentación y si habilitamos las notas vamos a ver aquí lo que acabamos de escribir en nuestra sección de notas, lo podemos hacer más grande con esto o más pequeño y tengan en cuenta que estas notas no aparecen en la grabación únicamente son una ayuda para nosotros por si queremos poner aquí pues algún subtítulo o alguna idea principal o alguna idea secundaria esta ventana de notas no sale en la grabación ok ténganlo en cuenta por otro lado en la parte derecha ya tenemos las opciones para borrar en este caso todavía no tenemos ninguna grabación de diapositiva pero si las tuviéramos podríamos utilizar estas opciones para borrar nuestras grabaciones y por último tenemos la opción de configuración donde vamos a poder escoger qué micrófono quisiéramos usar si es que tenemos alguno y qué cámara también vamos a utilizar para nuestra grabación ok vamos entonces a la parte inferior y vamos a encontrar aquí el indicador de diapositiva en este caso estamos en la diapositiva número 2 de 33 si vamos pasando vean que va aumentando no es cierto y en la parte inferior vamos a encontrar los controladores o los indicadores de tiempo el lado izquierdo nos va a indicar el tiempo que estamos utilizando en una diapositiva y el del lado derecho nos va a indicar el tiempo general el tiempo acumulado ok el tiempo total y en la parte central vamos a encontrar ya algunas herramientas que ya exploramos en la clase de la vista de moderador y su funcionamiento es el mismo ok es exactamente el mismo por último en la parte inferior derecha vamos a encontrar los controladores para el micrófono para la cámara y para mostrar u ocultar la cámara ok ok seguramente si han utilizado alguna de estas aplicaciones para reuniones virtuales ya conocen o ya están familiarizados con estos controladores sino en el tío tech también tenemos un curso de zoom y un curso de google meet así que si quieren aprender sobre eso vayan al canal y busquen esos cursos ok y antes de darle a grabar vamos a activar la cámara porque mientras estamos grabando no vamos a poder activarla ok si quieren empezar a grabar su cámara hola un saludo tienen que hacerlo antes de empezar la grabación entonces vamos a empezar a grabar de una vez y nos va a aparecer este temporizador hacia 3 de 3 segundos y en la parte inferior el temporizador y empieza a correr el de la izquierda como el de la derecha y si cambiamos de diapositiva noten como el de la izquierda ha vuelto a cero mientras que el de la derecha está mostrando un tiempo acumulado ok ya cuando estamos grabando vamos a tener la oportunidad de ocultar nuestra cámara aquí en la parte derecha pero esto no significa que no esté grabando la cámara la cámara si está grabando sólo que no se muestra en esta ventana ok y tengan también en cuenta que todas las animaciones todas las transiciones todo eso se graba en la presentación incluso cualquier escritura que vayamos a dejar dentro de estas ok ok tenganlo muy en cuenta bueno vamos a terminar entonces esta presentación esta grabación de prueba simplemente dándole al botón detener ok le damos un clic y ya está ya está nuestra grabación de diapositivas ahora si regresamos a estas diapositivas anteriores noten que todas las grabaciones todas las diapositivas tienen incluidas la grabación de la cámara ok si nosotros quisiéramos quitar esto tenemos que salir de esta vista ok le damos un clic a cerrar y noten como en las presentaciones en las diapositivas que ya hemos grabado tenemos en todas en la parte inferior derecha a las capturas de la cámara si no queremos que hacerla simplemente le podemos borrar ok así de sencillo lo borramos la dejamos solamente por ejemplo en la primera diapositiva y luego en la última ok y ahora cómo podemos observar esta grabación básicamente lo que powerpoint ha hecho ha sido grabar en cada diapositiva nuestra exposición nuestra cámara de acuerdo para que nosotros podamos obtener esto como un vídeo tenemos que ir a la pestaña archivo y usar alguna de las opciones de exportación que ya vimos en una clase anterior y donde simplemente tenemos que escoger la opción de crear un vídeo ok pero en esta ocasión tenemos que utilizar las narraciones e intervalos grabados en la clase anterior utilizamos esta opción porque no teníamos ninguna narración ningún ninguna grabación no es cierto entonces en esta ocasión si lo tenemos entonces tenemos que utilizar esta opción le damos a crear vídeo lo vamos a nombrar clase 23 en vídeo de acuerdo y le damos a guardar y ahora sólo tenemos que esperar que termine de crearse el vídeo en powerpoint ok dependiendo de la duración va a tardar un poco así que sólo queda ser pacientes muy bien ya terminó y ahora si nos vamos a la carpeta vamos a poder encontrar el vídeo justo acá no justo como lo hemos grabado hacemos un doble clic de tres segundos y en la parte inferior el temporizador y empieza a correr el de la izquierda como el de la derecha y si cambiamos de diapositiva noten que cuando hemos cambiado la diapositiva ha desaparecido el vídeo y en este caso pues lo eliminado desde aquí entonces tenemos que tener en cuenta que si vamos a utilizar la opción de cámara no podemos eliminar estos clips de los vídeos ok de lo contrario el vídeo que vamos a exportar va a salir así entrecortado en una diapositiva tenemos una narración y en la siguiente ya no esto no habría ocurrido si hubiéramos utilizado o deshabilitado desde el principio la opción de cámara de esta manera lo que se habría grabado habría sido únicamente un audio de acuerdo en todo caso si quisiéramos que aparezcan uno y no en otros lo que podemos hacer fácilmente es ubicar esto en la parte derecha es decir ocultar a nuestra grabación de vídeo fuera de la diapositiva de esta manera cuando exportemos esta presentación como un vídeo el vídeo no va a salir pero el audio si ok tenganlo muy presente y como desde la diapositiva número 4 cuál es la diapositiva número 4 acá es esta la de introducción ya no tenemos más grabaciones entonces desde la diapositiva 4 ya solamente serían 5 segundos para cada diapositiva como está establecido en la opción de exportación aquí en la pestaña archivo en la opción de exportar tenemos que en la opción de vídeo tenemos solamente 5 segundos por diapositiva exceptuando por supuesto las diapositivas que ya tienen una narración de nuestra parte de acuerdo entonces resumiendo lo que tenemos que hacer para grabar correctamente en powerpoint es primero escoger si queremos utilizar la cámara o no y tener en cuenta que cada diapositiva tiene su propia grabación cada vez que pasemos de diapositiva se va a iniciar otra grabación y cada diapositiva en conjunto va a crear un vídeo completo de acuerdo luego tenemos que utilizar la opción de exportar como un vídeo para que podamos obtener la grabación completa de nuestra presentación está bien ahora por último antes de terminar con esta clase les quiero mostrar la opción para grabar esta presentación con un audio de fondo que dure toda la diapositiva esto gracias a un comentario que nos dejó una suscriptora en el sitio web te mando un saludo de acuerdo y ya ustedes pueden personalizar sus grabaciones con animaciones con transiciones como las que vimos acá no es cierto esta diapositiva tiene una transición de cortinas como pueden observar y esto también queda grabado queda registrado en la grabación del mismo modo si tuviéramos una canción una música de fondo por ejemplo vamos a insertarlo vamos a insertar una canción de acuerdo vamos a poner por ejemplo por ejemplo vamos a poner esta música y para que esta música para que esta canción se reproduzca durante toda la diapositiva como una canción de fondo podemos simplemente habilitar estas tres casillas que tenemos aquí en la pestaña reproducción ok estas tres o simplemente hacer clic en la opción reproducir en el fondo si hacemos clic acá noten cómo se habilitan automáticamente las tres casillas y ahora si le damos a presentar la diapositiva podría hacer lo mismo si le damos a grabar ok en este caso ya tengo una grabación entonces si le doy a presentar la música empieza en la parte inferior el temporizador y mientras mi narración se reproduzca como el de la derecha y si cambiamos de diapositiva y así con todas las diapositivas ok esta es la manera correcta de grabar una presentación con powerpoint ténganlo bastante en cuenta este como les repito ya es un nivel avanzado del curso de powerpoint y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios que yo estoy bastante atento a todas sus preguntas ok nos vemos entonces en la siguiente clase hasta pronto